He Soñado Este amor a escondidas me está matando, este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte y no aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor a escondidas me está matando, este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte y no aguanto el deseo de sentir tu piel Escapémonos a un mundo solo para los dos Escapémonos donde solo exista nuestro amor Escapémonos sin pensar motivos y razón Escapémonos donde se ama un solo corazón Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte Y no aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte Y no aguanto el deseo de sentir tu piel Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez El genio Bobby Pérez Escapémonos a un mundo solo para los dos Escapémonos donde solo exista nuestro amor Y escapémonos sin pensar motivos ni razón Escapémonos donde seamos un solo corazón Escapémonos donde solo exista nuestro amor Escapémonos dando rienda suelta al corazón Escapémonos donde estemos solitos los dos